¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar, les recuerdo tener instalado en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de WowFootball para que no se pierdan de la mejor información del verde. También para que estén al tanto de los partidos en vivo estadísticamente que se transmiten por esta gran app. Si se la quieren instalar, lo pueden hacer ingresando a los enlaces que están fijados en el primer comentario en la descripción de este video o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Atlético Nacional sigue sin mostrar su mejor cara en la Liga Betplay y también en la Copa. En el día de ayer, empató a dos goles en un partido desastroso ante Unión Magdalena. Y en la última semana, cayó ante Junior de Barranquilla, en donde quedó eliminado de la Copa Betplay, donde tenía que defender el título. En dicho torneo, la institución mostró su peor cara y dejó grandes falencias en el campo, que también fueron aprovechadas por varios equipos en los próximos partidos. En el día de ayer, en el primer tiempo, el verde se vio superado por Unión Magdalena, quien encajó dos goles. Finalmente, la institución realizó algunos cambios para el segundo tiempo que surgieron efecto. Entró Sebastián Gómez y puso jerarquía en la mitad de la cancha. Y el verde, con dos anotaciones de Jarlán Barrera, pudo empatar este compromiso. En referencia a este partido, el técnico Hernán Darío Herrera dio sus declaraciones. Salió fuertemente criticado y dejó las sensaciones sobre dicho encuentro. Eso fue lo que dijo. Mejora la cara del equipo para la parte complementaria, profe. Para Jarlán, la estadística marca que de los 12 goles que han anotado en esta liga, 8 han sido en el segundo tiempo. Es decir, remata mejor en los partidos. ¿Por qué les cuesta arrancar? ¿Qué es lo que les está faltando de pronto en esos primeros tiempos? Gracias. Bueno, muy buena noche a todos. El primer tiempo de Nacional jugamos muy confiados. No era el Nacional que nosotros siempre hemos visto. Muchos errores dentro del equipo, pero hay que valorar también lo que hizo el Unión, que nos superó ese primer tiempo. En el segundo tiempo hay que valorar mucho a Nacional. Yo creo que Nacional es el equipo que quedó campeón. Es el equipo que todos queremos ver. Entonces vamos a tener que mejorar mucho de un primer tiempo a un segundo. Y por eso les digo, hay que los cambios, nosotros los entrenadores, ahí es donde tenemos que meter un poquito la mano. Gracias a Dios hicimos los cambios y el equipo me subió mucho el nivel. Y hay que felicitar a los muchachos. Se podía haber ganado. No sé, no he visto la jugada dentro del área de la Unión, si fue penal o no fue penal. Pero sí, yo creo que ustedes mejor que la juzguen y ahí pues se podía haber ganado como después del segundo tiempo se podía haber ganado el partido ampliamente, pero bueno, se empata y hay que seguir luchando. En chat del Verde, ¿qué opiniones tienen respecto a las palabras del técnico Hernán Darío Herrera y Harlan Barrera? ¿Creen que si sigue con la senda de malos resultados debe dar un paso al costado y dejar el cargo de entrenador en el Atlético Nacional? No olviden dejar sus sensaciones en la caja de comentarios. Continuando con la información, Nacional ya tendría su primer refuerzo para este fin de semestre. El equipo antioqueño tiene los ojos puestos en el delantero Sensación en América de Cali, Gianfranco Peña. El deportista que actualmente pertenece al Atlético Nacional y está a préstamo en el América de Cali ha hecho grandes apariciones con el conjunto de Escarlata. Este delantero ha sido la sensación de los últimos encuentros, ya que ha tenido un excelente juego y también se ha reportado con goles en los partidos que ha disputado. Peña termina su vinculación con el América en el mes de diciembre y debe retornar al Atlético Nacional, aunque tiene una opción de compra vigente. Hay que destacar que el canterano Verdolaga fue uno de los goleadores del torneo de la segunda división del fútbol colombiano, encajando más de 15 anotaciones. Y ya para ir finalizando, Atlético Nacional en los últimos días destaca por su venta de un jugador de la cantera al fútbol del exterior. Juan David Cabal finalmente firmó su contratación con el Gelas Verona. El equipo antioqueño ganó más de 3.5 millones de euros y aún conserva el 20% de los derechos por este jugador. Al Verde se le elogia por las ventas realizadas en los últimos años, en donde jugadores de bastante renombre como Davinson Sánchez destacan como una de las ventas más costosas que ha realizado la institución paisa. Según información del diario Transfermark, Atlético Nacional ha recibido más de 20 millones de euros por las compras de sus defensas centrales. Los nombres que destacan, como lo dije anteriormente, son Davinson Sánchez, Carlos Cuesta y el más reciente Juan David Cabal. Y bueno, hinchas del Verde, esto fue todo por el momento. ¿Qué opiniones tienen respecto a lo informado? No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros. Gracias.